Hoy realizaremos la poderosa oración al justo juez. Esta oración nos brinda apoyo y ayuda, y muchas personas han encontrado auxilio y milagros a través de ella. Nos libra de la cárcel, nos da triunfo y éxito en problemas o demandas legales, nos aleja de enemigos y de las malas lenguas, y nos protege de envidias y de casos de brujería. Quien hace esta oración no muere en accidentes, y está protegido en mar y tierra. Es aconsejable realizarla durante nueve días seguidos. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justo juez, de todos los humanos vivos y muertos, no hay justicia como la tuya. Tú que fuiste encarnado en el vientre de la Purísima Virgen María, por la salud del linaje humano, y que moriste en la cruz por la salvación de todos tus hijos. Hoy te suplico que me veas en mis necesidades, especialmente en esta súplica. Te ruego que atiendas mis ruegos, si son de tu agrado y de tu voluntad. Yo me acojo a tu voluntad, justo juez, cuya voz poderosa calmaba las tempestades y sanaba a los enfermos. Mi justo juez, que tu voz calme a mis enemigos, que tu poderosa voz sane mi cuerpo, así como sanaste a los enfermos y resucitaste a los muertos. Con tu gran poder diste vista a los ciegos, haz que mis prójimos vean lo bueno en mí. Con tu poder diste hablar a los mudos, que mis enemigos no hablen mal de mí. Con tu poder diste oído a los sordos, abre mis oídos a tus mensajes de guía. Tú que te hiciste es invisible a tus enemigos, hazme igual de invisible a todos los que me acechan sin razón. Tú que abriste las cárceles a Pedro, libra a toda persona inocente encarcelada. Abre el conocimiento a jueces y autoridades para que sean liberados. Te suplico, justo juez, que me libres de todos los peligros, de accidentes, de enemigos, de pestes, de enfermedades, de envidias y de intrigas. Líbrame de ser víctima de mentiras, de embargos y dame triunfo en procesos legales. Saca de mi vida a los enemigos visibles e invisibles. Que la sábana santa con que fuiste cubierto me cubra a mí y me esconda, y cubra los ojos de aquellos que me persiguen y me desean mal. Que ojos tengan y no me alcancen, que manos tengan y no me puedan tocar, que oídos tengan y no me oigan, que lengua tengan y no puedan hablar mal de mí. Que no puedan dar falso testimonio, que su boca enmudezca en tribunales o cuando intenten dañarme. Justo y divino juez, sálvame de toda clase de angustias y aflicciones, y permite que, al invocarte y clamar tu ayuda, tú con poderoso poder me auxilies. Que las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los vicios desaparezcan, los grilletes y las rejas se quiebren, los accidentes se paralicen, las enfermedades desaparezcan, los cuchillos se doblen, y toda arma que venga en mi contra se inutilice. Que mis enemigos no me vean, que la miseria y la pobreza se alejen de mi vida, que el desempleo termine, y que todas mis necesidades sean cubiertas por ti, mi amadísimo justo juez. Te pido, justo, pues todo lo logré en ti, que tu sangre me cure, que me lleve de tu mano, y tu cruz me defienda de todo mal y enemigo, y que tu luz sea mi escudo contra todo mal. Justo, te pido con toda humildad que me escuches. Gracias, justo juez, por escuchar mis necesidades y convertirlas en un milagro. Dame la bendición de concederme lo que con tanta fe te he pedido. Protector de los justos, guía de tus hijos, elimina todos los obstáculos de mi vida. No permitas que mis enemigos triunfen sobre mí, ni que la maldad llegue a mi vida. Protégeme del pecado, guíame por la senda del bien, donde la salud, la prosperidad, la paz y el amor son posibles gracias a tu intercesión. Poderoso justo, saca de mi vida todo lo que me entristece, me deprime y me perjudica. Bendíceme y favoreceme con tu gran poder. Hazme invisible para que todo aquel que quiera hacerme daño no me vea y ningún mal me llegue. Justo, hijo de Dios Todopoderoso, engendrado de la Santísima Virgen María, Rey de Reyes, aleja de mí todo peligro, toda maldad humana, enfermedad, pobreza y envidia y gloríficame en tu Santísimo nombre. Oh, justo, que tu manto sagrado en el que tú fuiste envuelto me cubra, me proteja y me libere de prisiones, chismes, brujerías, maleficios, envidias y enfermedades. Que este manto me traiga todo lo santo y celestial. Te pido que me encomiendes y me selles de todo peligro con tus santas llagas. Me encomiendo a ti, mi justo juez, a la consagrada luz. Tú, Dios conmigo y Dios delante de mí, protegiéndome de todo mal. Que la santa protección del justo siempre esté conmigo. Que el justo guíe mis pasos, que su luz me ilumine, que todo mal sea parte de mí, que las súplicas que elevo ante ti sean oídas con misericordia y que sean de tu voluntad. Justo, tú sabes por lo que estoy pasando. Dame tu guía para encontrar el camino que me lleve a ti. Me gustaría que esta situación difícil por la que atravieso reciba tu gracia y bendición y que yo la pueda superar. Te pido justo que me ayudes y me des tu bendición y que se la des a todos los que en este momento lo necesitan. No me dejes caer por más difícil que mi situación sea. Tengo toda mi fe en ti y solo tu bendición podrá salvarme en esta situación. Oh justo juez, hijo del poderoso Padre y del Espíritu Santo, eres un solo Dios verdadero, verbo divino, hecho hombre. Espero en ti y te pido que no retrases en mis necesidades. Amén. Hoy realizaremos la poderosa oración al justo juez. Esta oración nos brinda apoyo y ayuda y muchas personas han encontrado auxilio y milagros a través de ella. Nos libra de la cárcel, nos da triunfo y éxito en problemas o demandas legales, nos aleja de enemigos y de las malas lenguas y nos protege de envidias y de casos de brujería. Quien hace esta oración no muere en accidentes y está protegido en mar y tierra. Es aconsejable realizarla durante nueve días seguidos. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justo juez, de todos los humanos vivos y muertos, no hay justicia como la tuya. Tú que fuiste desencarnado en el vientre de la Purísima Virgen María por la salud del linaje humano y que moriste en la cruz por la salvación de todos tus hijos. Hoy te suplico que me veas en mis necesidades, especialmente en esta súplica. Te ruego que atiendas mis ruegos si son de tu agrado y de tu voluntad. Yo me acojo a tu voluntad, justo juez, cuya voz poderosa calmaba las tempestades y sanaba a los enfermos. Mi justo juez, que tu voz calme a mis enemigos, que tu poderosa voz sane mi cuerpo, así como sanaste a los enfermos y resucitaste a los muertos. Con tu gran poder diste vista a los ciegos, haz que mis prójimos vean lo bueno en mí. Con tu poder diste hablar a los mudos, que mis enemigos no hablen mal de mí. Con tu poder diste oído a los sordos, abre mis oídos a tus mensajes de guía. Tú que te hiciste es invisible a tus enemigos, hazme igual de invisible a todos los que me acechan sin razón. Tú que abriste las cárceles a Pedro, libra a toda persona inocente encarcelada. Abre el conocimiento a jueces y autoridades para que sean liberados. Te suplico, justo juez, que me libres de todos los peligros, de accidentes, de enemigos, de pestes, de enfermedades, de envidias y de intrigas. Líbrame de ser víctima de mentiras, de embargos y dame triunfo en procesos legales. Saca de mi vida a los enemigos visibles e invisibles. Que la sábana santa con que fuiste cubierto me cubra a mí y me esconda y cubra los ojos de aquellos que me persiguen y me desean mal. Que ojos tengan y no me alcancen, que manos tengan y no me puedan tocar, que oídos tengan y no me oigan, que lengua tengan y no puedan hablar mal de mí. Que no puedan dar falso testimonio, que su boca enmudezca en tribunales o cuando intenten dañarme. Justo y divino Juez, sálvame de toda clase de angustias y aflicciones y permite que, al invocarte y clamar tu ayuda, tú con poderoso poder me auxilies. Que las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los vicios desaparezcan, los grilletes y las rejas se quiebren, los accidentes se paralicen, las enfermedades desaparezcan, los cuchillos se doblen y toda arma que venga en mi contra se inutilice. Que mis enemigos no me vean, que la miseria y la pobreza se alejen de mi vida, que el desempleo termine y que todas mis necesidades sean cubiertas por ti, mi amadísimo justo Juez. Te pido, justo, pues todo lo logré en ti. Que tu sangre me cure, que me lleve de tu mano y tu cruz me defienda de todo mal y enemigo y que tu luz sea mi escudo contra todo mal. Justo, te pido con toda humildad que me escuches. Gracias, justo Juez, por escuchar mis necesidades y convertirlas en un milagro. Dame la bendición de concederme lo que con tanta fe te he pedido, protector de los justos y a de tus hijos. Elimina todos los obstáculos de mi vida. No permitas que mis enemigos triunfen sobre mí ni que la maldad llegue a mi vida. Protégeme del pecado, guíame por la senda del bien, donde la salud, la prosperidad, la paz y el amor son posibles gracias a tu intercesión. Poderoso Justo, saca de mi vida todo lo que me entristece, me deprime y me perjudica. Bendíceme y favoreceme con tu gran poder. Hazme invisible para que todo aquel que quiera hacerme daño no me vea y ningún mal me llegue. Justo, Hijo de Dios Todopoderoso, engendrado de la Santísima Virgen María, Rey de Reyes, aleja de mí todo peligro, toda maldad humana, enfermedad, pobreza y envidia y gloríficame en tu santísimo nombre. Oh Justo, que tu manto sagrado en el que tú fuiste envuelto me cubra, me proteja y me libere de prisiones, chismes, brujerías, maleficios, envidias y enfermedades. Que este manto me traiga todo lo santo y celestial, te pido que me encomiendes y me selles de todo peligro con tus santas llagas. Me encomiendo a ti, mi justo juez, a la consagrada luz. Tú, Dios conmigo y Dios delante de mí, protegiéndome de todo mal. Que la santa protección del justo siempre esté conmigo. Que el justo guíe mis pasos, que su luz me ilumine, que todo mal sea parte de mí, que las súplicas que elevo ante ti sean oídas con misericordia y que sean de tu voluntad. Justo, tú sabes por lo que estoy pasando. Dame tu guía para encontrar el camino que me lleve a ti. Me gustaría que esta situación difícil por la que atravieso reciba tu gracia y bendición y que yo la pueda superar. Te pido justo que me ayudes y me des tu bendición y que se la des a todos los que en este momento lo necesitan. No me dejes caer por más difícil que mi situación sea. Tengo toda mi fe en ti y solo tu bendición podrá salvarme en esta situación. Oh justo Juez, hijo del poderoso Padre y del Espíritu Santo, eres un solo Dios verdadero, verbo divino hecho hombre. Espero en ti y te pido que no retrases en mis necesidades. Amén.